¿De quién le hablamos, Sandra? Platícame. Mira, le vamos a hablar a un amigo. Ajá. Este, yo lo conocí hace un año. Ok, ¿qué se llama? ¿Cómo? Se llama Alberto. Sandra, le hablamos a Alberto, que es amigo, ¿ok? Yo lo conocí hace un año que estaba trabajando, este, vendiendo congeladas de un famoso, de una famosa marca. El caso es que para no hacer este cuento largo, te lo resumo, este... Perdón, no me estés albureando, te lo resumo. No. Tendría que ser al revés, hija. No, no estoy albureando, ¿qué? ¿Qué pasó, manito? Ya sí nos llevamos. Está bien que ya te dije que es el 79 de moderno, pero tampoco me estás diciendo, Karen. Sí. No, 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 nada. Ok, bueno. Entonces, a ver, resúmelo, entonces, de luego, de luego. Este, él es guitarrista, y tiempo después nos encontramos, porque yo estoy en un grupo, soy baterista. Entonces, estoy aprendiendo a tocar la batería. Ah, hombre, qué bueno, ¿de qué grupo versátil de esos? Estamos empezando apenas. Ah, ok, ok. Y luego. Este, y ya nos volvimos a encontrar ahí, yo empezando con su amigo, pero no funcionaron las cosas. Y ahorita le voy a llamar para decir que, que, que quiero todo con él. Que, así, bien, 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 bien cachonda, pues, lo voy a hablar bien cachonda. Bien cachonda, bien lanzadota, ¿sí? Sí. Entonces, él tiene novia ahorita, él tiene novia ahorita, este, pero te voy a decir que no me importa, que no, que no, que no le estoy pidiendo que la corte. Quiero contigo, papacito. Chiquito. Aquí te estoy esperando. Hazme tuya. ¿Qué onda? Si sale bien la broma, ¿me regalas un pan de acel? ¿Quieres un pan de acel? Pero te tiene que salir muy bien, ¿ok? Ok. Manita, estamos todos los elementos necesarios. Sí. Pa' que hagas una buena broma, Sandra. Ok. Le vas a hablar, entonces, a tu amigo, que se llama Alberto. Ha sido cuate desde hace mucho tiempo. Ah. Él tiene novia, tú tienes novio. Sí. Tú estás estudiando batería, él es guitarrista. Sí. Y le va a hacer que quieres todo y te lo vas a poner súper heavy. Sí, y aparte estoy de psicología. ¿Y eso qué tiene que ver, güey? Me lo puedo terapia. Ah, no manches. Y todos los psicoanalistas y psicólogos son bien tarima, pendejos. Al menos los que yo conozco, ¿eh? Neta, neta. Ya no sé que son de escuela de paga. Neta, ¿en verdad? Pero bueno, vamos a ver qué tan psicóloga eres. Marco ahora las bromas en el Panda Show. Escucha el Panda Show en Sitácuaro, Michoacán, por las 600 AM. Las bromas en el Panda Show. Dime que tienes ganas de meter unas psicoanalizadas. Ahí va. En el cuscurrullo. Bueno. Sí, buenas noches. Sí. Este, disculpa, la molestación se me trae, Alberto. ¿Quién le llama? Este, Sandra. Si permíteme tantito. Sí, gracias. Bueno. ¿Beto? ¿Qué andas? Muy milagro, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Hola, ¿quién tenía tu celular? Es que ya no es mi... Te mandé a usted un mensaje diciéndote que ya no era mi celular. Ay, no me llegó, gacho. ¿Un día que mandaste un mensaje aquí? Ay, pues, dije, ya no me quiere hablar. ¿Ahora qué le dices? ¿Cuánto le dices? ¿Cuánto le dices? ¿Cuánto le dices de mí otro teléfono y te mandé un mensaje? Ay, no, no, nunca me llegó nada, ¿eh? Sí, se lo di a mi hermana. Ay, ¿qué andas haciendo, chiquito? Ahí poniendo un... Voy a pasar unas canciones a mi iPod. Ay, sí, mi iPod. Ay, que te marcame mi casa si quieres, porque no te salga tan caro. No, no hay problema. Ay, es lo de mí. Y cómo apaga. ¿Y qué has hecho, chiquitito? Nada, pues, ahí. Haciéndome. ¿Cómo? Haciéndome. ¿Cuándo? No, de música no he hecho nada. A ver, siguen ustedes tocando. Sí, ya avancé con la batería. Ah, ¿la tres la batería está? Sí, ya, pero ya avancé. Es una larga historia, pero no te cuento. No, 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 no. ¿Pero no? Ay, ¿qué pasó? Te había querido hablar, es un buen tiempo, pero ¿qué quieres? Acabo de recuperar mi línea telefónica. Ay, eso. Ya veis, este exceso de pago, cinco meses apenas ayer lo pagué. Yo estaba mandando correos y no me has contestado nada. Lo que pasa es que apenas no tiene mucho que reactivar mi cuenta porque no he tenido, de hecho me la quitaron, me perdieron todos los correos. Ay, ¿sigue siendo la de Bora 69? Sí, la tiene poco que la reactivé. Ay, qué buen número. Es el mejor. ¿De veras? Claro que sí. ¿O no? Pues, tú dirás. Claro que sí. Ay, pues, te ve que debes ir a algo, pero no sé cómo lo vas a tomar. ¿Qué pasó? Este, ¿estás en privado o algo? Sí. Ay, mira, lo que pasa es que, este, pues, ves que ya tienes, llevamos rato de conocernos y todo esto. Ajá. Ya lo ve con tu cuate, no funcionó y... Y pues, independientemente de esto, te llamas mucho la atención. Yo sé que ahorita, pues, tienes novia. Entonces, ¿sigues con ella? Ajá. Ya, o sea, yo sé la situación en la que estás con ella y... O sea, yo no te pido que la termines, ni mucho menos, pero... Me gustas bastante y me has llegado a inspirar unos sentimientos demasiado perversos. Eso me gusta. ¿Sí? Creo que sí. Ay, ¿y si te dijera que quiero todo contigo? ¿En serio? Sí. ¿Eh? ¿En serio? Te estoy hablando en serio. Te juro que... Últimamente, de un mes para acá, te he estado soñando demasiado. Y nada más no te digo los sueños porque... Te hay menores de edad cerca. Así unas... O sea, contigo se me antojan unas cosas tan sado. Tú de la parte del sado y yo del masoquismo. ¿Cómo ves? ¿Me dejas mudo? Pues, este, ¿qué piensas? ¿Y tú me... Y tú me dejas excitada cada vez que pienso en ti? ¿En serio? Te estoy hablando en serio. ¿Cómo crees? No sé, no te había querido decir nada porque, pues, siempre te vi como un guate, pero... Ya después, o sea, me despertaste la atención de otra manera. Y, pues, dije, bueno, pues, tiene novia y, pues... Yo pienso que... Sí, nos podemos dar un gusto. Obviamente que a ti no te cree ningún conflicto, no te quiero buscar problemas. No creo que no tengo ningún problema. ¿Entonces cuándo nos vemos? Cuando quieras, ¿qué es el fin? ¿El fin de semana? Ajá. Este, ¿a qué hora? Pues, ahora sí que hoy el sábado. ¿Trabajas? Sí, yo salgo de trabajar a las... Cinco y media. Ah, yo estoy trabajando en el viaducto. Este, a la... A la altura de Olívar. Ajá. Salgo a las cuatro de la tarde. Ajá. Pero, ¿dónde te veo? No sé, déjame ver. ¿Beto? Sí, pues, déjame... Empecé a darme un baño. Ya digo. Este, oye, ¿qué estarías dispuesto a hacerme? Todo, me gusta todo. ¿Eh? Me gusta todo. Sí, que es todo. Dime, vayamos preparándonos en todos los sentidos y pues, dime así como que, ¿qué te gusta? Pues, me gusta experimentar de todo tipo de cosas. ¿En especial hay algo en especial que te gustaría hacerme? ¿O algún tipo de lente allá que te gustaría que me pusiera? La verdad me gusta más la sorpresa. ¿Sí? Sí. ¿Y de hacerme? Lo que se me vaya corriendo. Normalmente luego cuando planeo... No sale. No sale. O cuando ya voy predispuesto a hacer algo. Como que nada más se disfruta tanto. Eso sí es muy cierto. Oye, ¿pero de ahí a dónde nos vamos? Pues, a un hotel, ¿no? Sí, pero, pues, no tan cerca de ahí, ¿no? Oye. No, nos vamos a meter cerca de mi casa, ¿no? Oye. ¿Tú no conoces este de algunos lugares? Pues, normalmente, motel, pero... Tel ya tiene mucho que no voy a un... Como, ¿cuánto tiempo tiene que ir a un hotel? A un hotel, hotel, hotel. Años. ¿Y cuánto tiempo tiene que no tienes acción? No, pues, ya tiene un rato porque mi chavo se fue a Japón. ¿Está en Japón ahorita? Se fue un mes. Entonces, ¿necesitas un par de brazos que te estrujen y te consuelen? Pues, no un par, bastantes. ¡Bastantes! Un par de brazos y un par de ojos que te miren fijamente. Exactamente. Oye, ¿de qué parte de mi cuerpo te gusta más? ¿Tú qué me gusta más? Pues, me gusta tu cara. ¿Sí? Aunque no sea sucio, pero... ¿Cómo? Aunque no sea perverso, me gusta tu cara. ¿Y de ese antes no te llamaba la atención? Yo te dije que es de que te conocí. Ay, nunca me habías dicho. Bueno, fue en el aspecto de... Que sentí así como una afinidad, ¿no? Sí. Y ya después, pues, sí, sí. Aparte, después de la atracción, de... Así, de... Que sentí a que te conocía, pues, empezó la física, ¿no? Sí, de hecho, sí hemos tenido siempre mucha afinidad en pensamientos y en gustos. Pero, más que nada, digo, a mí me atraes demasiado. Me encanta tu voz. Ya me imagino diciéndome una serie de cosas perversas al oído. ¿Cómo qué cosas te gustaría escuchar o decirme? Siento hasta como que me estuvieras grabando o algo. ¿Cómo? Siento como que hasta más que me estuvieras grabando. Ahora, ¿con qué te voy a grabar? No juegues. ¿A dónde está? Ay, si con menos de trabajo llego a grabar. Ahora no tengo ni... Ni estéreo. Ahorita no tengo ni teles en mi descomposo. ¿Cómo te voy a grabar? ¿Por qué te gustaría hacer? Lo único que puedo hacer es grabarte en mi interior. Uy, Sandra, este está pero prendidísimo, ¿eh? ¿Qué crees, Sandra? ¿Qué? Le corté la llamada. ¿Por qué? Porque ya me voy. Ay, no sé, pero ¿cómo le seguimos o qué? No, pero espérate, voy a ir a comerciales. Mira, él te preguntó algo, algo fundamental. Te dijo, ¿tú qué me harías o qué me vas a hacer? Entonces, ahorita le vuelves a marcar, le digo que me cortó. Le dices que se te cortó, le dices, ¿sabes qué? Se me cortó, fue por un café, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ya me tienes empapada, le dices. Y ya le empiezas, me preguntaste que le sabes qué. Y te lo empiezas a cachondear, pero ya libremente, ¿ok? ¿Cómo lo escuchaste? Oye, primero déjame decirte algo, que estás teniendo un rating fundamental. Déjame decirte que estamos transmitiendo desde hace algunos meses a través del Internet. Y es un servicio que estamos dando, porque mucha gente que vive en la República Mexicana o aquí en el DF, se va a vivir en otras ciudades. Y bueno, pues obviamente le damos el servicio, nos escuchan en Australia, en Japón, Sudamérica. No, neta, neta, esto del Internet es algo bien chido. Sí, ¿eh? Y bueno, cuando arrancamos la aventura del... Oye, ¿qué crees? Perdón, me acabo de mandar un mensaje. Lo que pasa es que este celular ya está chapeando y está de la fregada. ¿A dónde te marco? ¿A dónde te marco? ¿A dónde te marco? No, márcale. Es que ya me mandó, me dice que este es un nuevo celular. Ya me mandó el número. Ah, ¿me vas a dar el otro número? Ajá, para que ya... Porque dice que el otro celular se lo dio la hermana, ¿se oíste? Ok. Sí, sí, ahorita me lo das, pero te estoy explicando, chancluda. No manches, hija de la chilindrina. Perdón, perdón. Bueno, te estaba explicando que arrancamos la aventura del Internet. Ajá. Y bueno, de acuerdo hasta a nuestro productor, este, que hace toda la producción, al buen Darío Cerda, y de acuerdo a Mónica Campuzano, que produce El Aire, y la gente que se dedica a todo esto, bueno, llegaron a una cantidad de 20 mil usuarios, que es lo que, pues, así, ¿por qué 20 mil? La neta no sé. No, pero es mucho, a ver, sí. No, pero espérate, se nos saturó en el primer mes, toda la audiencia, y bueno, empezamos a tener problemas, y doblamos a 40 mil. Sí. Y déjame decirte que por lo que me están reportando en este momento, creo que estamos llegando a los límites, y se va a volver a saturar, lo que quiere decir que los tienes bien prendidos, Sandra. ¿Sí? Sí. Ay, entonces, ¿cómo lo viste? Sí. No, no, ya está, mira, el Pandacel, ya está, el Pandacel es tuyo, crédito incluido, identificador de llamada, no cualquier teléfono, son auténticos, Pandacel. Tienes una audiencia de 40 mil radioescuchas en este momento. Y tenía una duda. Pegados, adentro o afuera, María. El externo. Oh, eso me auguré. ¿Qué duda, qué duda tienes, qué duda tienes? Este, ¿qué onda con la tía Cachonda? ¿Qué fue de ella? No, 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 la tía Cachonda salió bien. Pues sí se puede decir palabras por internet, pero no me... No, salió bien golfota, manita, no, pero habló. Sí, sí, pero no fue nosotros los jodidos que no tenemos internet. No, ni computadora, ya no. No, pero espérate, espérate, Sandra, pues eso no es ser jodido, no ser jodido, digo, lo que pasa que es un servicio. Sí. Lo que pasa que estamos, déjame decirte que los que estamos ya en, 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 de los 40 para arriba, obviamente, pues no, no, no crecimos con ese chip, no, no formó parte de nuestra historia, ahora ya es algo muy común. Sí. Y aparte el servicio ya por internet es muy práctico, tú ves ahorita a los chavos, a los lentes, ya las máquinas las agarran los hijos de la chingada, sí, pero rapidísimo, ¿no? Sí. Y nosotros somos re güeyes para las máquinas, ¿sí o no? Sí, y eso que, fíjate, yo trabajo en un café internet. Bien, 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 y tú ves a quién ves, no me digas que ves a gente más o menos de tu edad. Sí, o sea, y gente de mi edad que batalla. Sí, sí, somos re güeyes. Ahora, yo soy buenísimo para las teclas, pero otro tipo de teclas. No fuera de otros, ¿por qué? Con las dos manos, manita, mira, ve, 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 ve cómo tecleo, ¿eh? Checa, checa. No, neta, neta, tengo una habilidad impresionante para esto de las teclas, ¿eh? De dos pinos. ¿Ve? ¿Qué ole? Y con las dos, ¿eh? Oye, manita, bueno, ya está, ya está, ahorita me das el teléfono, y el pandasel ya es para ti, la neta, ya te lo ganaste. Ahora, ¿qué va a pasar en este momento, Chancluda? Pues ya ha llegado la hora del cachondeo, le vas a seguir como venías, pero ahora sí puedes utilizar palabras que tú quieras. No con esto yo te voy a decir que haya la vulgaridad no se trata, es que tú seas auténtica como tú eres. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una relación de amistad, ¿ok? Siempre se utilizan ciertas palabras o ciertos tecnicismos que utilizamos entre los cuates. Yo, por ejemplo, veo a mi cuate, no sé, ahorita llega el Chucho, ¿no? Digo, al aire no lo hago en el radio, pero digo, ¿qué onda, pinche Chucho? ¿Cómo estás? O sea, si me entiendes, hay palabras coloquiales, ¿no? Ahora, yo qué trato de decir con esto, sé como tú seas. Si repensas, ¿sabes qué? Mira, me encantan tus nalguitas, o me gustaría ser, porque ahorita ya viene el cachondeo, ya te dijo. Ya me tienes descojada, ¿no? Ándale, ándale. O sea, sí es válido porque estamos transmitiendo por internet, ¿ok? Vas a ir a ti con el asunto, ¿no? Lo que tú quieras. Yo no te voy a decir qué, manito, ahora sí que aquí nosotros abrimos la línea y tú dices absolutamente lo que quieras y tú déjate llevar lo que tú quieras decir. Eso sí lo dejo bien clarito, ¿de acuerdo? Ya, ya al final, bueno, ya cuando, ya se ve así que hierva de solto que cómo se vio el pan de yo. Exactamente. Ya nos reímos todo y bueno, no me vas a colgar al final para tomar tu teléfono y todo el rollo. Oye, déjame hablar rápido con Susana porque también tengo pendientes. Susana, ¿cómo estás, manita? ¿Estás en la computadora o no, Susana? Sí. ¿Sí? Sí. Oye, no ha llegado tu novio, chancluda. No ha llegado. Oye, pero ¿dónde andará el güey? Porque, digo, ya, sus teléfonos apagados. Mira, no me dices cosita porque no sabes cómo me lo pongo. Son las 10.7 de la noche, tu mamá no te da razón, más bien su mamá, tu suegra que se supone que es tu súper amiga y reencontra a Chimega Heavy, y el otro de seguro de estar cachondeando quién sabe con quién. No lo creo. ¿Tú qué opinas, Sandra, la neta? ¿Tú de mujer a mujer? Ay, pues, a los hombres, este, como las gominos pizza, ¿no? Los tienes calientes en menos de media hora en la puerta de tu casa. Si ahorita le digo, vente, es capaz de venir. ¿O no? Sí, de verdad. Ay, no, es que Dios le hizo dos regalos al hombre. Ajá. Un pene y un cerebro. La mala noticia es que no puede llenar los dos al mismo tiempo. ¿A poco no? Sí, la verdad, sí. Oye, Susana, la neta estoy bien preocupado, pero, bueno, primero por ti. Ojalá no salga la broma. Ay, no, mira, por mí, el que va a preocuparse es él, porque sabe que si no me contesta, le va como estaría, o sea. ¿Por qué? ¿Qué le hace el reto a su madre? ¿Qué le vas a hacer? No, o sea, tampoco. ¿O qué? Ah, pues, tú sabes, aquí y acá. No, pues, no sé qué es el aquí y acá. No, pues, usted sabe que no hay cosas que no se portan bien. Ah, no. Ah, no. No vas a dejar que te la deje Cayetano. Ah, no, tampoco. Ah, entonces. De que salir y que me diga, vente para acá y todo eso. Ah, ok. Sí, o sea, le vas a aplicar la ley del tímulo. Sí, le voy a decir, ¿sabes qué? O le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir con mi amigo Marco y con un amigo que quiero mucho, que lo aprecio. Ah. Y que siempre me sirve para darle estelos y ya le vuelvo a loja. Oye, Susana, entonces vamos a terminar la broma de Sandra para que se cachen de a su amiguito un ratito y mientras le damos tiempo a tu novio, ¿ok? Sí, claro. Ok. Mientras, tráete un cafecito, no me dices, miren, la garganta ya la traigo media vez. Ya, ya lo tengo con cafecito, ¿eh? Pero el mío, ¿qué es, Susana? Yo te doy un café para ti y un cappuccino mocha para mí. No, sí, dale un cappuccino con dos de azúcar, por favor, manitos. ¿No quieres con crema? No, 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 no. Cremas para todos los que nos están oyendo, yo nada más con dos de azúcar. Ok, Susana, dame el número telefónico de... Ah, ya tienes el teléfono, ya lo tenemos. Sandra, pues a partir de este momento yo me dispongo a marcar. Sí. Y bueno, ahora sí que vamos a hacerle, Susana, el Sandra Show. Y bueno, tú diviértenos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Oye, déjame cerrar la puerta de mi cuarto, ¿no? Órale, sí. Espérame, espérame. Entonces paro la llamada, espérame. Sí, espérame, espérame. Sí, 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 sí. Tráete el librador, tráete el librador. Que no la vean. Ya, 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 ya. Perdón, es que hay menores de edad aquí. Está bien, ¿le pusiste el seguro? Sí, ya. Ah, ok, perfecto. Te digo, estamos 40 mil personas, más el panda, más todos los que estamos. Ajá. Este, escuchándote y bueno, pues ahí, diviértenos, ¿de acuerdo? Va, va, va. Ya está. Y entro, y entro, y entro, yo me callo. ¿Bueno? ¿Beto? No, perdón, se me cortó, es que anda mal mi cable del teléfono. Ok. Se rompió, está roto de la punta. Te estuve marcando y salí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Estuve marcando a tu casa y está no ocupado. ¿Cómo? Estuve marcando a tu casa y está no ocupado. Por eso te estoy diciendo, porque está mal la punta del cable. O sea, no, no enchupa bien en la, en la cajita. Ahorita lo estoy agarrando, de hecho. Porque no agarro, se puede cortar en cualquier momento. Ok. Estoy usando malabares con mi teléfono y con las manos. Bueno, ¿dónde estás? ¿Eso? ¿Que dónde estás? ¿Dónde andábamos? ¿Que dónde estás ahorita? En el cuarto. Ah, ya. Bueno, ¿qué me estabas diciendo antes de que se me cortara? ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer tú? ¿Qué te gustaría que te hicieras? ¿No te gustan las sorpresas? Sí, creo que ya tienes. Pues mira, estoy viendo esos músculos que tienes y así está el camino como está el pueblo. Pues, no sé, te sorprendería también. ¿Para qué te digo? Lo único que te puedo decir es que no te vas a arrepentir. Te voy a hacer disfrutar como no te han hecho disfrutar en tanto tiempo. No sé, quisiera sentirme entre estos brazos. ¿Sigues ahí? Claro que sí. ¿Y dónde tienes la mano? No, pues, por pura curiosidad. No, pues tengo una en el teléfono y la otra atrás de mi cabeza. Ah, ¿de cuál? De la de arriba. Ah, pues ya me darás la oportunidad de masaquearte la cabeza de arriba. Eso me gustaría mucho. ¿Mhm? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Me gustan tus ojos. Me gusta tu voz. Me gustan tus brazos. Ay, tienes una estatura perfecta. Me gustan los hombres altos. ¿Cuánto mide? Uno setenta. No, no tengo los datos, cabrón. Bueno. ¿Cómo que se cruzó? ¿Qué onda, eh? Bueno. Bueno, ¿ya me oyes? ¿Me oyes? Sí. ¿Qué onda con tu tel? No, pues es el C. Ay, qué curioso. Estuvo raro eso. Ay, pero ahora tú dime, ¿qué me harías? Bueno, yo recorrería mi lengua por tu oreja. La bajaría lentamente por tu cuello. Ay, nada más de imaginarlo, ya me estás mojando. Mis manos recorrerían tu espalda. Iré bajando lentamente por tus pezones. Por tu abdomen. El resto te lo dejo de tarea. Ya me alborotaste. ¿Eh? Ya me alborotaste. ¿Y tú qué me harías? Algo similar. Ay, pero dime. Hablando del... sesenta y nueve, me encanta. ¿Te encanta el sesenta y nueve? A mí también. ¿Qué más te gusta? ¿Qué más te gusta? O sea, ¿qué te gusta someterse? Ambas. ¿Te gusta eso de amarrar las manos a la cámara? Pues la verdad siempre lo he querido hacer, pero... Dime cuál es tu fantasía así más... Más cachonda que tengas. La verdad, la verdad, no... Ninguna. Que diga que se me... Como que si siempre lo que... Me quiero hacer, trato de hacerlo. ¿Sí? Entonces por eso... Y actualmente no tienes nada que no hayas realizado... ¿Y qué quieras hacer? Salvo amarrar a alguien de la cámara. Ay, ¿y ese alguien puedo hacer yo? No, eso va a ser tú. ¿Mm? Sí. Ay, ¿te gustan marcas de SAVE? Nunca... Me prestaron un libro, pero nunca lo leí. ¿Cuál te prestaron? El de... Algo del tocador. Sí, filosofía del tocador. Muy buen libro. Tal vez te puedas inspirar y pues... De aquí al sábado va a ser mucho tiempo. Claro, espera. Ay, me tienes sufocada. ¿Y por qué... De repente me hablaste? No, no fue de repente. De hecho, ya chequé... Y sí me llegó tu mensaje, pero le pones... Este es mi nuevo número. Y lo guardé así como incógnito... Y ahorita me llegó otro mensaje tuyo. O sea, es que no le pones de parte de quién. O sea, no soy psíquica. Eso sí. Oye, ¿no me quieres dar psicoterapia? Psicoterapia. Sí. Yo pongo los psicos y tú pones la terapia. Entonces, ¿tú nunca te habías animado a decirme algo? No, pues cuando empecé a leerlo del grupo. ¿No? O sea, sí tenía ganas de ver qué onda, porque sí me gustaba. ¿Y por qué no? Porque Fabrizio me dijo que le gustaba. ¿Y tú como buen amigo? Sí. Empezamos a comentar, ¿no? Ay, cabrón, ¿les apostaron? No, no, a mí no me gustan. Ah. Empezamos a comentar de que nos latías, ¿no? Ajá. Y ya me dijo, no, pues que me late. Y ya me dijo, bueno, vas o voy, ¿no? Para no estar los dos ahí y causar un conflicto. Ajá. Entonces, le dije, no, pues vas, ¿no? Como que estaba solo y todo. Le dije, no, pues. Y siguió solo porque, francamente, no me latió en sus ondas. Es que, bueno, esa es otra historia. Pero ahorita concentrémonos en nuestro asuntito. Ajá. Entonces, este, ¿dónde nos vemos? El sábado. A un hotel de Platton, pero no sé dónde. Te conozco a una aquí cerca. ¿Cerca de dónde? De mi casa. Ay, o sea, ¿cuáles conoces por allá? Pero tú estás cerca de tu casa. No, pero ya pasando del otro lado de Platton ya nadie me conoce. Venga más fácil, checo uno, y te hablo, que vamos. Va, ¿cuándo me hables? Te hablo, ¿qué es hoy? Miércoles, mañana, checo, mañana te hablo. Va. Ay, miras cómo me tienes desprendida. O sea, siempre me llamaste mucho la... Pero como me dijiste que tenías novia, dije... Se libre, a veces, así como que muy fiel. No. ¿Y cuánto tiempo llevas de privación, chiquito? Ya te dije, se fue hace dos semanas, nos vimos como una semana antes, llevo tres semanas sin nada. ¿Y te dios tus despedidas? Pues sí, pero una semana antes. Suele pasar. Hasta que ya ando como... Ya no, ¿usted? Ya no son. Ya no son, adiós, Juan. Yo creo que a mí me gusta. ¿Cómo? Yo creo que a mí me gusta. ¿No? Pues no. O fue sarcasmo. ¿Eh? O fue sarcasmo. No, yo sé. Exacto, es un sarcasmo. Uy, me gustaría que me estrujaras, que así empezaras suavecito y luego te pusieras más salvaje. Y no sé, te gusta decir palabras en el momento, ¿eh? Porque a mí sí me gusta que me hablen, ¿eh? Pues hablaré. ¿Cómo? ¿Qué te gusta decir? Pues la verdad no hablo mucho. ¿No? Por ejemplo, en el momento que estás más prendido, ¿qué te gusta decir? Te estoy hablando así de bajito porque no quiero que me oigan, ¿eh? Está bien, te es más cachondo. Que me antojamos. Ay, a mí también. ¿Qué me gusta decir? Lo que me sale en el momento, en realidad, ¿no? ¿Cómo? Lo que me sale en el momento. ¿Sí? Y a ti que te gusta que te digan. Me gusta que sean más. Sucionas. Así como que qué rico estás, Popito. Cosas, señor. Hay mujeres como que se... Se experimentan. Se limitan mucho en la forma de hablar. Entonces, ¿te gusta experimentar de todo? De todo. Ay, muy bien. Ya me empiezas a convencer más. Sí, ya veo que no fue mala idea marcarte porque pensé que me ibas a decir que no. ¿Por qué? Porque tienes novia. No, pero... Y aunque estuviera aquí, ¿lo harías? ¿Y aunque estuviera aquí en México, lo harías? Pues sí. ¿Qué tanto es tantito? Pues sí. Oye, Alberto. ¿Sí? El sábado que te va, te voy a hacer una pregunta. Pero por mucha atención, necesito que me conteste sinceramente. ¿Cómo se llama el Panda Show? La neta, te la bañaste. Mira, me he reído tanto, compadre, que hasta se me fue la voz. Imagínate cómo ando. Oye, Beto, ¿tienes internet? Nos vemos en un hotel cerquita de mi casa. Lo que quieras. De verdad, mira, hace mucho tiempo que no le pongo peluca al collar. Desde que se fue mi novia. Oye, oye, no manches. ¿Qué pasaría, mi estimado Alberto, si esto lo escuchara tu novia? No, no lo escucho. Estás por internet. Claro, ¿lo estás escuchando en Japón? ¿Quieres que te la pase? Sí. Digo, si quieres te la paso. Pásamelo. ¿Sí? Sí, si quieres te la paso. Aquí te la paso. Así que ahí te va tu novia. Ella está en Oriente. Así que te la paso. Adelante, manita. Ahí está tu novio. Adelante. ¿Qué le vas a decir? Hola, ¿cómo estás? ¿A verdad, güey? ¿A verdad, güey? ¿Cómo estás, mi amor? Mi amor, contéstale a tu novia. Contéstale a tu novia. No te rías, sí. O sea, me siento menos que te rías. Te vamos a invitar también. Así nada más lo vas a dejar. Lo que debemos invitar es el chistosito. No, no es cierto, hermano. No es cierto. Pues es una broma por parte de Sandra. Y aparte de todo, déjame decirte que la hija de la chilindrina, a tus costillas, a tus costillas, se acaba de ganar un pandacel. Un pandacel nobesito, con crédito incluido, identificador de llamadas, no cualquier teléfono, ese auténtico pandacel se lo acaba de llevar. ¿Cómo ves? Explo, felicito. No te enojes. Oye, ya está enojado, Sandra, ¿eh? Ya está enojado todo el tuto. Oye, Beto, no te enojes. No, no pasa nada. No, 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 yo estoy enojado. No pasa nada. Pero aquí estoy. No, pues, este, te he mandado correos, pero no, bueno, aparte para saludarte, pues ahorita se me ocurre hacerte la broma y pues no, no fue con la pandemia, de hecho, ¿no? Espero que no te moleste, no fue con mala onda, para que sepas que se te quiere y se te estima y que todavía tienes una amiga en mí. Ajá, y para que veas de qué forma se te quiere y se te estima. No. Ya te las anda aflojando, compadre. Imagínate nada más para que veras que se te quiere y se te esquima. Ahora, ahora te voy a decir una cosa. Alberto. Beto. Alberto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás encabronado, la neta. No, fíjate que no. Oye, Alberto, la neta, es hora que te la cumpla, hijo. ¿Hora que te la cumpla o que te deje? Sí, dile, no sé. ¿Cuándo le damos su lechita al charpeí? Pues, claro. Dile que te cumpla, dile cuándo. Cuando matamos el oso a puñaladas. Ay, Alberto, ¿cómo te has cambiado de la boca? Ahora para que se le quite, dile. Oye, oye, presta pa' noche a mí. No te enojes, Beto. O sea, fue una broma. Espero que no te vayas a molestar conmigo y a dejarme de hablar. O sea, fue una bromita. Ah, está bien. Sí, pero estás bien encabronado. Está bien, está bien, está bien. Pues ya qué, ¿verdad? Oye, Alberto, te mandamos un abrazo. Regálale algo para que ella no se enoje. Está bien encabronado el compadre. Pero bueno, compadre, pues alivíárate. Tendrás dos gustos, uno de enojarte y otro de incontentarte. Y bueno, pues ya escuchaste que Sandra te hizo la broma. Y te mandamos un abrazo. Beto. Adiós, Beto. Adiós. Te mando luego a tu casa. Dale. Oye, Sandra, no manches, está bien enojado el hijo de la chiquitina. Pero bien enojado. Pero bueno, tú ya te llevaste tu Pandacel nuevecito con crédito incluido. No cualquier teléfono, auténtico Pandacel. Y se va para ti. No me cuelgues, ¿eh? Para que tomar tus datos y todo el asunto. Perfecto. Oye, Panda. Mande, Sandra. Este tipo de bromas las incluyes en un Pandacola en algún momento. Claro, viene en el Pandacola del 2006, lo mejor del 2006. Ah, ya, porque a ver si incluiré humildemente esta broma. Aurelie, pues yo creo que sí, digo, eso no lo selecciono yo, sino que saca a los productores, ¿no? Pero, digo, es... Pues, este, ¿qué piensas? Y tú me, y tú me dejas excitada cada vez que pienso en ti. ¿Es en serio? ¿Te estoy hablando en serio? ¿Cómo crees? No sé, no te había querido decir nada porque pues siempre te vi como un guate, pero... Ya después, o sea, me despertaste la atención de otra manera. Y dije, bueno, pues tiene novia y pues yo pienso que sí, nos podemos dar un gusto. Obviamente que a ti no te cree ningún conflicto, no te quiero buscar problemas. No creo que no tengo ningún problema. Entonces, ¿cuándo nos vemos? Cuando quieras, si quieres el fin. ¿El fin de semana? Ajá. Este, ¿a qué hora? Pues ahora sí quede el sábado. ¿Trabajas? Sí, yo salgo de trabajar a las cinco y media. Ah, yo estoy trabajando en el diaducto, este, a la altura de Olívar. Ajá. Salgo a las cuatro de la tarde. Ajá. ¿Pero dónde te veo? No sé, déjame ver. ¿Beto? Sí, pues déjame empezar a darme un baño. Ya digo. Este, oye, ¿qué estarías dispuesto a hacerme? Todo, me gusta todo. ¿Mm? Me gusta todo. ¿Qué es todo? Dime, vayamos preparándonos en todos los sentidos y pues dime así como qué, qué te gusta. Me gusta experimentar de todo tipo de cosas. ¿En especial hay algo en especial que te gustaría hacerme? ¿O algún tipo de lente allá que te gustaría que me pusiera? La verdad me gusta más la sorpresa. ¿Sí? Sí. ¿Y de hacerme? Lo que se me vaya corriendo. Normalmente luego cuando planeo. No sale. No sale, o cuando ya voy predispuesto a hacer algo. Como que nada más se disfruta tanto. Eso es muy cierto. Oye, ¿pero de ahí a dónde nos vamos? Pues a un hotel, ¿no? Sí, pero pues no tan cerca de ahí, ¿no? Oye. No, nos vamos a meter cerca de mi casa, ¿no? Oye. ¿No conoces algunos lugares? Pues normalmente motel, pero hotel ya tiene mucho que no voy a uno. ¿Cómo cuánto tiempo tiene que ir? A un hotel, a un hotel, a un hotel, a un hotel. ¿Y cuánto tiempo tiene que no tiene sesión? No, pues ya tiene un rato porque mi chavo se fue a Japón. ¿Está en Japón ahorita? Se fue un mes. ¿Entonces necesitas un par de brazos que te estrujen y te consuelen? Pues no un par, bastantes. ¿Bastantes? ¿Un par de brazos y un par de ojos que te miren fijamente? Exactamente. Oye, ¿y qué parte de mi cuerpo te gusta más? ¿Tú qué me gusta más? Pues me gusta tu cara. ¿Sí? Aunque no sea sucio, pues. ¿Cómo? Aunque no sea perverso, me gusta tu cara. ¿Y desde antes no te llamaba la atención? Yo te dije que desde que te conocí. Ay, nunca me habías dicho. Bueno, fue en el aspecto de... De... Que sentí así como una afinidad, ¿no? Sí. Y ya después, pues, sí, sí. Aparte, después de la atracción, de... Así de... Que sentí a que te conocía, pues empezó la física, ¿no? Sí, de hecho sí hemos tenido siempre mucha afinidad en pensamientos y en gustos. Pero, más que nada, digo, a mí me atraes demasiado. Me encanta tu voz. Ya me imagino diciéndome una serie de cosas perversas al oído. ¿Cómo qué... qué... qué cosas te gustaría escuchar o decirme? Siento hasta como que me estuvieras grabando o algo. ¿Cómo? Siento como que hasta más que me estuvieras grabando. ¿Con qué te voy a grabar? No juegues. No, no sé. Ay, si con menos de trabajo llego a grabar, ahora no tengo ni... Ni estéreo. Ahorita no tengo ni teles en mi descomposo. ¿Cómo te voy a grabar? ¿Por qué te gustaría hacer? Lo único que puedo hacer es grabarte en mi interior. Uy, Sandra, este está pero prendidísimo, ¿eh? ¿Qué crees, Sandra? ¿Qué? Le corté la llamada. ¿Por qué? Porque ya me voy. Ay, no sé, pero ¿cómo le seguimos o qué? No, pero espérate, voy a ir a comerciales. Nos... mira, él te preguntó algo, algo fundamental. Te dijo, ¿tú qué me harías o qué me vas a hacer? Entonces, ahorita le vuelves a marcar, le digo que me cortó. Le dices que se te cortó, le dices, ¿sabes qué? Se me cortó, fue por un café, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ya me tienes empapada, le dices. Y ya le empiezas... me preguntaste que le sabes qué. Y te lo empiezas a cachondear, pero ya libremente, ¿ok? ¿Cómo lo escuchaste? Oye, primero déjame decirte algo, que estás teniendo un rating fundamental. Déjame decirte que estamos transmitiendo desde hace algunos meses a través del Internet. Y es un servicio que estamos dando, porque mucha gente que vive en la República Mexicana o aquí en el DF, se va a vivir en otras ciudades. Y bueno, pues obviamente le damos el servicio, nos escuchan en Australia, en Japón, Sudamérica. No, neta, neta, esto del Internet es algo bien chido. Sí, ¿eh? Y bueno, cuando arrancamos la aventura... Oye, ¿qué crees? Perdón, me acabo de mandar un mensaje. Lo que pasa es que este celular ya está chapeando y está de la fregada. Ok, ¿a dónde te marco? ¿a dónde te marco? ¿a dónde te marco? No, márcale, es que ya me mandó, me dice que este es un nuevo celular, ya me mandó el número. Ah, me vas... ¿A quién le hablábamos, Sandra? Platícame. Mira, le vamos a hablar a un amigo. Ajá. Este, yo lo conocí hace un año. Ok, ¿qué se llama? ¿Cómo? Se llama Alberto. Sandra, le hablamos a Alberto, que es amigo, ¿ok? Yo lo conocí hace un año que estaba trabajando, este, vendiendo congeladas de una famosa marca. El caso es que para no hacer este cuento largo, te lo resumo, este... Perdón, no me estés albureando. No, no. Te lo resumo. No. Tendría que ser al revés, hija. No, no te sigas albureando. ¿Qué pasó, manito? Entonces, ya sí nos llevamos. Está bien, está bien que ya te dije que es el 79 model, pero tampoco me estás diciendo, Karen. Sí, sí, sí. No, 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 nada. Ok, bueno. Bueno. Entonces, a ver, resúmelo, entonces, luego y luego. Este, él es guitarrista, y tiempo después nos encontramos porque yo estoy en un grupo, soy baterista. Entonces, estoy aprendiendo a tocar la batería. Ah, bralea. Qué bueno, ¿de qué grupo versátil de esos? Estamos empezando apenas. Ah, ok, ok. ¿Y luego? Este, y ya nos volvimos a encontrar ahí, yo empezando con su amigo, pero no funcionaron las cosas. Y ahorita le voy a llamar para decir que, que, que quiero todo con él. Que, así, bien, 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 bien cachonda, pues, lo voy a hablar bien cachonda. Bien cachonda, bien lanzadota, así. Sí. Sí, quiero contigo. Él tiene novia ahorita. Este, pero te voy a decir que no me importa, que no, que no le estoy pidiendo que la corte. Quiero contigo, papacito. Chiquito. Aquí te estoy esperando. Ah, hazme tuya. ¿Qué onda? Si sale bien la broma, ¿me regalas un pan de acel? ¿Quieres un pan de acel? Pero te tiene que salir muy bien, ¿ok? Ok. Manita, estamos todos los elementos necesarios. Sí. Pa' que hagas una buena broma, Sandra. Ok. Le vas a hablar, entonces, a tu amigo, que se llama Alberto, ha sido cuate desde hace mucho tiempo. Ah. Él tiene novia, tú tienes novio. Sí. Tú estás estudiando batería, él es guitarrista. Sí. Y le va a hacer que quieres todo y te la vas a poner súper heavy. Sí, y aparte estoy de psicología. ¿Y eso qué tiene que ver, güey? Pues me lo puedo terapia. Ah, no manches, y todos los psicoanalistas y psicólogos son bien tarima, pendejos. Al menos los que yo conozco, ¿eh? Neta, neta. Ya no sé que son de escuela de paga. Neta. ¿En verdad? Pero bueno, vamos a ver qué tan psicóloga eres. Marco ahora las bromas en el Panda Show. Escucha el Panda Show en Sitácuaro, Michoacán, por la 600 AM. Las bromas en el Panda Show. Dime que tienes ganas de meter unas psicoanalizadas. Ahí va. En el cuscurrullo. Bueno. Sí, buenas noches. Sí. Este, disculpa, la molestación, ¿qué tal, Alberto? ¿Quién le llama? Este, Sandra. Sí, permíteme tantito. Sí, gracias. Bueno. ¿Beto? ¿Qué onda? Fue Milagro, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Hola, ¿quién tenía tu celular? Es que ya no es mi... Te mandaron a tener un mensaje diciéndote que ya no era mi celular. Ay, no me llegó, gacho. ¿Un día que mandaste un mensaje aquí? Ay, pues, dije, ya no me quiere hablar. ¿De verdad qué le dices? ¿Cuánto le dices? ¿Cuánto le dices? ¿Te contestaste de mí entre el teléfono y te mandé un mensaje? Ay, no, no me llegó nada, ¿eh? Sí, se lo di a mi hermana. Ay, ¿qué andas haciendo, chiquito? Pues, pues, ahí poniendo un... Voy a pasar unas canciones a mi iPod. Ay, sí, mi iPod. Ay, que tú márcame mi casa si quieres, porque no te salga tan caro. No, no hay problema. Ay, es lo de mí. Sí, que no apaga. ¿Y qué has hecho, chiquitito? Nada, pues, ahí. Haciéndome. ¿Cómo? Haciéndome. Mmm, ¿cuándo? No, de música no he hecho nada. A ver, siguen ustedes tocando. Sí, ya avancé con la batería. Ah, ¿la tú es la batería? Sí, ya. Pero ya avancé. Es una larga historia, pero no te cuento. Sí, no, 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 pero... ¿Cuándo? Ay, oye. ¿Qué pasó? Te había querido hablar hace un buen tiempo, pero ¿qué crees? Acabo de recuperar mi línea telefónica. Ay, eso. Ya veo, este exceso de pago, cinco meses apenas ayer lo pagué. Ya estamos mandando correos y no me contestaron. Lo que pasa es que apenas no tiene mucho que... Reactivé mi cuenta porque no he tenido... De hecho, me la quitaron. Me perdieron todos los correos. Ay, ¿sigue siendo la Deborah 69? Sí, la tiene poco que la reactivé. Como no tengo internet... Ay, qué buen número. Es el mejor. ¿De veras? Claro que sí. ¿O no? Pues, tú dirás. Claro que sí. Ay, pues, te ve que debe decir algo, pero no sé cómo lo vas a tomar. ¿Qué pasa? ¿Estás en privado o algo así? Sí. Ay, mira, lo que pasa es que, pues, ves que ya tienes... Llevamos rato de conocernos y todo esto. Ajá. Ya lo ve con tu cuate, no funcionó y... Y, pues, independientemente de esto, te llamas mucho la atención. Yo sé que ahorita, pues, tienes novia. ¿Sigues con ella? Sí. Ya, o sea, yo sé la situación en la que estás con ella y... O sea, yo no te pido que la termines, ni mucho menos, pero... Me gustas bastante y me has llegado a inspirar unos sentimientos demasiado perversos. Eso me gusta. ¿Sí? Claro que sí. Ay, ¿y si te dijera que quiero todo contigo? ¿En serio? Sí. ¿Eh? ¿En serio? No, te estoy hablando en serio. Te juro que... Últimamente, de un mes para acá, te he estado soñando demasiado. Y nada más no te digo los sueños porque... Tengo en horas de edad cerca. Así unas... O sea, contigo se me antojan unas cosas tan sado. Tú de la parte del sado y yo del masoquismo. ¿Cómo ves? Me dejas mudo. Me incógnito y ahorita me llegó otro mensaje tuyo. O sea, es que no le pones de parte de quién. O sea, no soy psíquica. Eso sí. Oye, ¿no me quieres dar psicoterapia? ¿Psicoterapia? Sí. Yo pongo los psicos y tú pones la terapia. ¿Está bien? Entonces, ¿tú nunca te habías animado a decirme algo? No, pues cuando empecé a leerlo del grupo. Sí, no. ¿No? O sea, sí tenía ganas de ver qué onda. Porque sí me gustas. ¿Y por qué no? Porque Fabrizio me dijo que le gustabas. ¿Y tú como buen amigo? Sí. Empezamos a comentar, ¿no? Ay, cabrón, ¿les apostaron? No, a mí no me gustan. Ah. Empezamos a comentar de que nos latías, ¿no? Ajá. Y ya me dijo, no, pues que me late y se cae. Y ya me dijo, bueno, vas o voy, ¿no? Para no, este... Para no estar los dos ahí y causar un conflicto. Ajá. Te dije, no te vas, ¿no? Como que estaba solo y todo, te dije, no te vas. Y siguió solo porque, francamente, no me latieron sus ondas. Es que, bueno, esa es otra historia. Sí. Pero ahorita concentrémonos en nuestro fundito. Ajá. Entonces, este, ¿dónde nos vemos? El sábado. Un hotel de Platton, pero no sé dónde. Te conocen aquí cerca. ¿Cerca de dónde? De mi casa. Ay, o sea, ¿cuáles conoces por allá? Pero tú estás cerca de tu casa. No, pero ya pasando del otro lado de Platton ya nadie me conoce. Ajá. Es lo más fácil, checo uno y te hablo, que vamos. Va, ¿cuándo me hables? Te hablo, que es hoy, miércoles. Mañana, checo, mañana te hablo. Va. Ay, verás cómo me tienes aprendida. O sea, siempre me llamaste mucho latín, pero como me dijiste que tenías novia, dije, sé libre, a veces así como que muy fiel. No. ¿Y cuánto tiempo llevas de privación, chiquito? Ya te dije, se fue hace dos semanas, nos vimos como una semana antes, llevo tres semanas sin nada. ¿Y te dios tu despedida? Pues sí, pero una semana antes. Suele pasar. O sea, que ya ando como... Ya no, ¿usted? Ya no son. Ya no son, adiós. Lo que a mí me gusta. ¿Cómo? Lo que a mí me gusta. ¿No? Pues no. O fue sarcasmo. ¿Qué? O fue sarcasmo. No, yo sé. Exacto. Exacto, no. Uy, me gustaría que me estrujaras, que así empezaras suavecito y luego te pusieras más salvaje. Y no sé, te gusta decir palabras en el momento, porque a mí sí me gusta que me hablen, ¿no? Pues hablaré. ¿Cómo que te gusta decir? No. La verdad no hablo mucho. ¿No? Por ejemplo, en el momento que estás más prendido, ¿qué te gusta decir? Te estoy hablando así de bajito porque no quiero que me oigan, ¿eh? Está bien, te es más cachondo. Y me antojamos. Ay, a mí también. ¿Qué me gusta decir? Lo que me sale en el momento, en realidad, ¿no? ¿Cómo? Lo que me sale en el momento. ¿Sí? Y a ti que te gusta que te digan. Me gusta que sean más... ...sucionas. Así como que qué rico estás, popito. Cosas, si hay mujeres como que se... Se explican. ...elimitan mucho en la forma de hablar. Entonces, ¿te gusta experimentar de todo? De todo. Ay, muy bien. Ya me empiezas a convencer más. Sí, ya veo que no, que no... ...que no fue mala idea marcarte. Porque pensé que me ibas a decir que no. ¿Por qué? Porque tienes novia. No, pero... Y aunque estuviera aquí, ¿lo harías? ¿Tuviera qué? Y aunque estuviera aquí en México, ¿lo harías? Pues sí. ¿Qué tanto es tantito? Pues sí. Oye, Alberto. ¿Qué? El sábado que te va, te voy a hacer una pregunta. Pero por mucha atención, necesito que me conteste sinceramente. ¿Cómo se oye el panda, Joe? ¡A toda máquina! ¡Órale, compadre! ¡Le cayó! ¿Qué onda, Beto? ¿Cómo estás, hijo de la chilendrina? No, me imagino que era algo así. ¿Qué fumada te viste, güey? No manches. La neta, te la bañaste. Mira, me he reído tanto, compadre, que hasta se me fue la voz. Imagínate, ¿cómo ando? Oye, Beto, ¿tienes internet? Nos vemos en un hotel cerquita de mi casa. Lo que quieras. De verdad, mira, hace mucho tiempo que no le pongo peluca al colla. Desde que se fue mi novia. Oye, oye, no manches. ¿Qué pasaría, mi estimado Alberto, si esto lo escuchara tu novia? No, no lo escucho. Estás por internet. Claro, lo estás escuchando. No, no, no. Cremas para todos los que nos están oyendo. Yo nada más con dos de azúcar. Ok, Susana, dame el número telefónico. Ah, ya tienes el teléfono, ya lo tenemos. Sandra, pues a partir de este momento yo me dispongo a marcar. Sí. Y bueno, ahora sí que vamos a hacerle, Susana, el Sandra Show. Y bueno, tú diviértenos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Oye, déjame cerrar la puerta de mi cuarto, ¿no? Órale, sí. Órale, sí. Órale, sí, espérate. Entonces paro la llamada, espérame. Sí, es parada, espérame. Sí, 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 sí. Tráete el liberador, tráete el liberador. Aquí no la vean. Ya, 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 ya. Perdón, es que hay menores de edad aquí. Está bien. ¿Le pusiste el seguro? Sí, ya. Ok, perfecto. Te digo, estamos 40 mil personas, más el panda, más todos los que estamos. Ajá. Este, escuchándote y bueno, pues ahí, diviértenos, ¿de acuerdo? Va, va, va. Ya está. Y entro, y entro. Sí. Yo me callo. Mira, ¿qué fuiste? Tú me estás solas. ¿Bueno? ¿Beto? Perdón, se me cortó. Es que anda mal mi cable del teléfono. Ok, ok. Se rompió, está roto de la punta. Te estuve marcando y salió. ¿Eh? Estuve marcando tu casa y está no ocupado. ¿Cómo? Estuve marcando tu casa y está no ocupado. Por eso te estoy diciendo, porque está mal la punta del cable. O sea, no, no enchupa bien en la, en la cajita. Ahorita lo estoy agarrando, de hecho. Porque no agarro, se puede cortar en cualquier momento. Estoy haciendo malabares con mi teléfono y con las manos. Bueno, ¿dónde estás? ¿Eso? ¿Qué, dónde estás? ¿Dónde andábamos? ¿Acá? ¿Qué, dónde estás ahorita? Mi cuarto. Ah, ya. Bueno, ¿qué, qué me estabas diciendo antes de que se me cortara? ¿Qué, qué me vas a hacer tú? ¿Qué te gustaría que te hicieras? ¿No te gustan las sorpresas? Sí, creo que ya tienes. Pues, mira, estoy viendo esos músculos que tienes y así está el camino como está el pueblo. Pues, no sé, te sorprendería también para que te, te digo, lo único que te puedo decir es que no te vas a arrepentir. Te voy a hacer disfrutar como no te han hecho disfrutar en tanto tiempo. No sé, quisiera sentirme entre estos brazos. ¿Sigues ahí? Claro que sí. ¿Y dónde tienes la mano? No, pues, por pura curiosidad. No, tengo una en el teléfono y la otra atrás de mi cabeza. Ah, ¿de cuál? De la de arriba. Ah. Pues, ya me darás la oportunidad de masaquearte la cabeza de arriba. Eso me gustaría mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Me gustan tus ojos, me gusta tu voz, me gustan tus brazos. Ay, tienes una estatura perfecta. Me gustan los hombres altos. ¿Cuánto mides? Uno, setenta. No, no tengo los datos, cabrón. ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda, eh? Bueno. Bueno, ¿me oyes? ¿Me oyes? Sí. ¿Qué onda con tu teléfono? No, pues, es el C. Ay, qué curioso. Estuvo raro eso. Oye, pero ahora tú dime, ¿qué me harías? Bueno, yo recorrería mi lengua por tu oreja. La bajaría lentamente por tu cuello. Y hoy nada más de imaginarlo, ya me estás mojando. Mis manos recorrerían tu espalda. Iré bajando lentamente por tus pezones. Por tu abdomen. El resto te lo dejo de tarea. Ya me alborotaste. ¿Eh? Ya me alborotaste. ¿Y tú qué me harías? Algo similar. Ay, pero dime. Hablando del sesenta y nueve, me encanta. ¿Te encanta el sesenta y nueve? A mí también. ¿Qué más te gusta? Me gusta sentir la espalda de la mujer con la que estoy. ¿O sea que te gusta someterse? Ambas. ¿Te gusta eso de amarrar las manos a la cama? Pues, la verdad, siempre lo he querido hacer, pero... Dime, ¿cuál es tu fantasía así más cachonda que tengas? Lo verdad, lo verdad, no. Ninguna. Que diga que se me... Como casi siempre lo que me quiero hacer, trato de hacerlo. ¿Sí? Entonces, por eso. Y actualmente no tienes nada que no hayas realizado y que quieras hacer. Salvo amarrar a alguien de la cama. Ay, ¿ese alguien puedo hacer yo? No, eso va a ser cierto. ¿Mm? Sí. Ay, ¿te gusta el marcas de Sabe? Nunca me he prestado un libro, pero nunca lo leí. ¿Cuál te he prestado? El de... Algo del tocador. Sí, la filosofía del tocador. Muy buen libro. Bueno, tal vez te puedas inspirar y pues de aquí al sábado va a ser mucho tiempo. No, no se espera. Ay, me tienes sufocada. ¿Y por qué de repente me hablaste? No, no fue de repente. De hecho, ya chequé y sí me llegó tu mensaje, pero le pones este es mi nuevo número. Y lo guardé así como... ¿Te daré otro número? Ajá, para que ya... Porque dice que el otro celular se lo dio la hermana. ¿Sí oíste, no? Ok. Sí, sí. Ahorita me lo das, pero te estoy explicando, Chanclodá. No manches, hija de la chilindrina. Perdón, perdón. Bueno, te estaba explicando que arrancamos la aventura del internet. Ajá. Y bueno, de acuerdo hasta a nuestro productor, que hace toda la producción, al buen Darío Cerda. Ajá. Y de acuerdo a Mónica Campuzano, que produce al aire. Ajá. Y la gente que se dedica a todo esto, bueno, llegaron a una cantidad de 20 mil usuarios. Sí. Que es lo que, pues... Ah, sí, ¿por qué 20 mil? La neta no sé. No, pero es mucho de repente. No, pero espérate, se nos aturó en el primer mes toda la audiencia. Y bueno, empezamos a tener problemas y doblamos a 40 mil. Sí. Y déjame decirte que por lo que me están reportando en este momento, creo que estamos llegando a los límites y se va a volver a saturar. Lo que quiere decir que los tienes bien prendidos, Sandra. ¿Sí? Sí. Ay, entonces, ¿cómo lo oíste? Sí. No, no, ya está. Mira, el Pandacel ya está. El Pandacel es tuyo, crédito incluido, identificador de llamada, no cualquier teléfono, son auténticos Pandacel. Tienes una audiencia de 40 mil radioescuchas en este momento. Y tenía una duda. ¿Adentro o afuera, María? El externo. Oh, eso me aduré. ¿Qué duda tienes? ¿Qué onda con la tía cachonda? ¿Qué fue de ella? No, 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 no. La tía cachonda salió bien. Pues sí se puede decir palabras por internet, pero no me... No, salió bien golfota, manita, no, pero hablaba de todo. Sí, uy, pero no fue nosotros los jodidos que no tenemos internet ni computadora. No, pero pues espérate, espérate, Sandra, pues eso no es de ser jodido, no ser jodido. Digo, lo que pasa que es un servicio. Sí. Lo que pasa que estamos, déjame decirte que los que estamos ya en los 40 para arriba, obviamente, pues no crecimos con ese chip, no formó parte de nuestra historia. Ahora ya es algo muy común. Y aparte el servicio ya por internet es muy práctico. Tú ves ahorita a los chavos adolescentes, ya las máquinas las agarran los hijos de la chingada, sí, pero rapidísimo, ¿no? Sí. Y nosotros somos re güeyes para las máquinas, ¿sí o no? Sí, y eso que, fíjate, yo trabajo en un café internet. Y tú ves a quién ves, no me digas que ves a gente más o menos de tu edad. Sí, o sea, y gente de mi edad que batalla. Sí, sí, somos re güeyes. Ahora, yo soy buenísimo para las teclas, pero otro tipo de teclas. No fuera de otro, ¿por qué? Con las dos manos, manita, mira, ve, 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 ve cómo tecleo, ¿eh? Checa, checa. No, neta, neta, tengo una habilidad impresionante para esto de las teclas, ¿eh? De dos pinos. ¿Ve? ¿Qué ole? Y con las dos, ¿eh? Oye, manita, bueno, ya está, ya está el, ahorita me das el teléfono y el pandasel ya es para ti, la neta ya te lo ganaste. Ahora, ¿qué va a pasar en este momento, Chancluda? Pues ya ha llegado la hora del cachondeo, le vas a seguir como venías, pero ahora sí puedes utilizar palabras que tú quieras. Este, así con suerte de tono. No con esto yo te voy a decir, calla, la vulgaridad no se trata. Es que tú seas auténtica como tú eres. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una relación de amistad, ¿ok? Siempre se utilizan ciertas palabras o ciertos tecnicismos que utilizamos entre los cuates. Yo, por ejemplo, veo a mi cuate, no sé, ahorita llega el Chucho, ¿no? Digo, al aire no lo hago en el radio, pero digo, ¿qué onda, pinche Chucho? ¿Cómo estás? O sea, si me entiendes, hay palabras coloquiales. Ahora, yo qué trato de decir con esto, sé como tú seas, si repensas, es que mira, me encantan tus nalguitas, o me gustaría hacer, porque ahorita ya viene el cachondeo, ya te digo. Ya me tienes cojada, no, hombre. Ándale, ándale. O sea, sí es válido porque estamos transmitiendo por internet, ¿ok? Vas a ir con el asunto, ¿no? Lo que tú quieras. Yo no te voy a decir qué, manito, ahora sí que aquí nosotros abrimos la línea y tú dices absolutamente lo que quieras y tú déjate llevar lo que tú quieras decir. Eso sí lo dejo bien clarito, ¿de acuerdo? Sí, ya, ya al final, bueno, ya cuando, este, ya se ve así que hierva de esto, ¿qué cómo se ve el pandacho? Exactamente, ya nos reímos todo y bueno, no me vas a colgar al final para tomar tu teléfono y todo el rollo. Oye, déjame hablar rápido con Susana, porque también tengo pendiente. Susana, ¿cómo estás, manita? ¿Estás en la computadora o no, Susana? Sí. ¿Sí? Sí. Oye, no ha llegado tu novio, chancruda. No ha llegado. Oye, pero ¿dónde andará el güey? Porque, digo, ya, su teléfono ha apagado. Mira, no me dices, no me dices cosita por aquí. No sabes cómo me lo pongo. Son las 17 de la noche, tu mamá no te da razón, más bien su mamá, tu suegra que se supone que es tu súper amiga y recontrachi mega heavy, y el otro de seguro de estar cachondeando quién sabe con quién. No lo creo. ¿Tú qué opinas, Sandra, la neta? ¿Tú de mujer a mujer? Ay, pues, este, a los hombres, este, como las Domino's Pizza, ¿no? Los tienes calientes en menos de media hora en la puerta de tu casa. Si ahorita le digo, ven, tú es capaz de venir. ¿O no? Sí, la verdad. Ay, no, es que Dios le hizo dos regalos al hombre. Un pene y un cerebro. La mala noticia es que no puede llenar los dos al mismo tiempo. ¿A poco no? Sí, la verdad, sí. Oye, Susana, la neta, estoy bien preocupado, pero, bueno, primero por ti, ojalá no salga la broma. Ay, no, mira, por mí, el que va a preocuparse es él, porque sabe que si no me contesta, le va como estaría, o sea. ¿Por qué? ¿Qué le hace el dinero a su madre? ¿Qué le vas a hacer? No, o sea, tampoco. ¿O qué? Ah, pues, tú sabes, aquí y acá. No, pues, no sé qué es el aquí y acá. No, pues, usted sabe que no hay cosas, no se porta bien. Ah, no, ah, no, no vas a dejar que te la deje Cayetano. Ah, no, tampoco, o sea, eso de que salir y que me diga, vente para acá y todo eso, haz. Ah, ok, o sea, le vas a aplicar la ley del Trinatiga. Sí, le voy a decir, ¿sabes qué? O le digo, ¿sabes qué? Me voy con mi amigo Marco y, bueno, un amigo que quiero mucho, que lo aprecio. Ah. Y que siempre me sirve para darle estilos y ya le volvemos floja. Oye, Susana, entonces vamos a terminar la broma de Sandra. Pa' que se caché en día a su amiguito un ratito y mientras le damos tiempo a tu novio, ¿ok? Sí, claro. Ok. Mientras, tráete un cafecito, no me dices, miren la garganta, ya la traigo media vez. Ya, ya, ya lo tengo con cafecito, ¿eh? Pero el mío, ¿qué es, Susana? Yo te voy a decir un café para ti y un, este, un cappuccino mocha para mí. No, sí, dale un cappuccino, con dos de azúcar, por favor, maní, pues. ¿No quieres con crema? No, sí, dale un cappuccino.